¿Qué pasa? Si, está tratando a pleno, a... ¿Aprende está bien? Y miran a Antonio, ¿sabes? Antonio, ¿bien? Está trabajando bastante en Argentina Normalmente 3 días cada semana, mucho lo menos Le digo que viendan que el cambio ... 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 Voy a venir acá. Acá, no sé. ¿Qué más ahorita acá? ¿Qué más ahorita acá? ¿Qué más ahorita acá? ¿Qué más ahorita acá? Aplausos. Yo pensaba que estaba más de su judíos. ¿Qué? Sí. ¿Qué? 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 Gracias.